Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, mil gracias por siempre estar en sintonía de este canal. En la mañana de hoy estamos por acá cerca al Hotel Daniel Dan Carton, cerca al Hotel Intercontinental. Ahora ya han cambiado de nombre, se llama el Hotel Estelar. Aquí estamos todos observando cómo amaneció el río en el día de hoy. Afortunadamente pues ha caído agüita y esta agüita sirve inicialmente para limpiar el río. Lo limpia, lo purifica, purifica también sus energías porque arrastra con todas las impurezas. Gracias, señor, por haber permitido que llegara un poquitico de agua a la ciudad de Santiago de Cali. Quería mostrarles a ustedes cómo está el río. Sigue lloviendo en la parte del nacimiento. Esto se evidencia por el color del agua, ¿no? El agua café. Cuando está el agua un poco café, significa, es el significado de que está lloviendo en la parte de la cabecera. Ahí les dejo pues esta imagen, ¿verdad? Purificando todo lo que es el paso del río Cali. Ojalá que purifique también todas las energías positivas que desafortunadamente están en estos momentos en Santiago de Cali. Energía positiva para nuestro municipio, nuestro distrito especial de Santiago de Cali. Ahí les dejo pues esta imagen, muy bonita por cierto. Feliz día para todos.